Las franquicias de Nintendo se pueden dividir en tres diferentes categorías, las que gozan de éxito universal, las que florecen en su nicho y las que permanecen en el congelador. Si bien hay puntos medios para algunas, la realidad es que Pikmin tiene un nicho bastante pequeño, pero a la vez es una serie encantadora. Esta franquicia de estrategia en tiempo real tiene calidad de sus títulos, pero jamás ha logrado enganchar a una audiencia muy grande. ¿Podrá Pikmin 4 cambiar todo esto? ¡Muchas posibilidades! Pikmin 4 comienza con una historia que para los veteranos de la franquicia es muy familiar. El capitán Olimar se ha quedado varado en el planeta PNF-404, la Tierra, y tiene solo 30 días para escapar. El problema es que a la hora de su aterrizaje forzoso, su nave quedó completamente destruida. Para fortuna de Olimar, en este planeta existe una especie nativa conocida como Pikmin, que tiene la cualidad de ayudar a la gente. En la historia original, Olimar con la ayuda de los Pikmin logra recuperar su nave y escapar de PNF-404. En esta versión, Olimar manda una señal de auxilio y luego ya no sabemos nada sobre él. Eventualmente, una brigada de rescate recibe su señal, al igual que diversas personas, ya sea para rescatar o por un interés propio. Todos van a parar a PNF-404. Lamentablemente, ellos sufren del mismo destino que Olimar y quedan varados en el planeta. Todo parece perdido hasta que nuestro protagonista recibe la señal de alerta y sale a rescatar a todos. ¿Podrá el novato lograr esta hazaña? Generalmente, las historias de Pikmin son extremadamente simples, pero aquí hay más detalles y varios momentos memorables que te harán sentir ternura, enojo y otras cosas. La historia no va a ganar ningún premio. Pero en lo que van las historias de Pikmin, esta es definitivamente la mejor. Para aquellos preocupados por tener que jugar los títulos anteriores, les avisamos que no es necesario, ya que el juego es una versión alterna de Pikmin 1 y solo tiene algunos guiños a Pikmin 2 y 3. El arte Dandori Dandori es un concepto japonés que consiste en organizar tus tareas de manera específica para tener la mayor eficacia posible para ejecutar tus planes rápidamente. Este concepto resume la perfección de lo que trata la franquicia de Pikmin, y ahora es más notable que nunca. Si eres un veterano, ya sabrás qué esperar dentro de esta nueva entrega. Pero si es tu primera vez jugando Pikmin, esto es lo que tienes que saber. El juego consiste en días que tienen un tiempo límite de 15 minutos y durante estos tienes varias actividades a realizar que incluyen. Rescatar a la gente varada dentro del planeta. La brigada de rescate y Olimar son tu prioridad, pero no son los únicos. Recolectar tesoros para expandir tu rango de exploración para visitar nuevas áreas, construir puentes, derrotar enemigos, etc. Para lograr estas tareas tienes a los Pikmin. Para controlar las tareas de tus Pikmin tienes a tu capitán, Yawachi, un adorable compañero canino que puede cargar objetos, combatir y comandar a los Pikmin, entre otras cosas. La jugabilidad en sí es simple, ya que consiste en hacer que tus Pikmin realicen diversas tareas aventándolos y llamándolos para que te sigan. El reto está en optimizar tus Pikmin con el tiempo para sacarles el mayor jugo posible a los días. Gradualmente podrás tener más Pikmin en el campo al mismo tiempo, y diferentes tipos de Pikmin para realizar otras tareas. La planeación y optimización son claves en el juego, y ahora éste te permite explorar el arte del Dandori con nuevas opciones como retrasar el tiempo si hiciste un grave error. Si bien esto puede sonar como algo que facilite al juego, es opcional e incentiva bastante la rejugabilidad. Si bien Pikmin 4 es una aventura robusta, el factor de rejugabilidad te hará querer pasar el juego en la menor cantidad de días posibles y superar tus récords. Lo que dividirá a los jugadores de este título con los maestros de Dandori es la optimización que puedan tener. Es un reto interesante, satisfactorio, y los resultados son notables y gratificantes cuando le inviertes tiempo. ELEVANDO LA EXPERIENCIA Pikmin 4 parece combinar los elementos que hicieron sus antecesores especiales en un paquete que funciona como una experiencia mucho más completa y una celebración a la franquicia. Para empezar, el juego cuenta con la mayor cantidad de mapas, y estos son de mayor tamaño. Cada uno de los mapas tiene diversos puntos para colocar tu base, facilitando mucho la exploración. Por otra parte, se ha agregado un sistema de progresión mucho más robusto. Antes, lo único que hacía un parte agua era obtener un nuevo tipo de Pikmin para poder explorar más. Ahora existen más limitantes que gradualmente irán quitando. Ya no están los 100 Pikmin en campos disponibles desde el comienzo del juego o utilizar todos los tipos de Pikmin disponibles. Si bien puede sentirse frustrante al principio para los veteranos, la progresión es muy satisfactoria. Esto no solamente está limitado a los Pikmin ya que se agregaron una serie de habilidades que puedes comprar con los recursos del juego para mejorar a tu capitán Yawachi. Dicho recurso se obtiene derrotando enemigos, completando misiones secundarias o los encuentras en la naturaleza. Este recurso también sirve para construir objetos por lo cual su administración es sumamente importante. Parte de la estrategia es mejorar las cosas correctas en el momento indicado y ahorrar el recurso cuando vas a una nueva área en donde lo necesitarás. Jugabilidad híbrida En cuestión de jugabilidad, el título no cuenta con la presión de tiempo encontrados en Pikmin 1 o 3, pero fomenta la exploración como en Pikmin 2. El subsuelo está de regreso y trae niveles bastante creativos y los elementos al azar que pueden hacer que Pikmin 2 sea una pesadilla. Para aquellos que buscan esa presión de tiempo, el juego cuenta con nuevas adiciones que harán que sus habilidades de Andorri se eleven al máximo. Entre las adiciones más destacadas del juego están los retos de Andorri, que están divididos en dos. Batallas de Andorri, donde tendrás que pelear contra un NPC para sumar la mayor cantidad de puntos recolectando tesoros en un área y tiempo limitado mientras peleas contra el otro personaje. Si bien no son algo extremadamente difícil, sacar las mejores medallas es un gran reto. Retos de Andorri. Aquí deberás complementar tareas como recolectar todo lo disponible en el mapa en el menor tiempo posible. Estos retos son nuestros favoritos, ya que sacar la mejor medalla te hará planear y pensar mucho. En cuestión de contenido, el juego es el más robusto de la franquicia, que se extiende a un posjuego bastante extenso y el segundo más rejugable después de Pikmin 1. Fundo coherente y hermoso Generalmente, la presentación de los juegos de Pikmin siempre han sido buenos ejemplos de lo que se puede hacer con la respectiva consola de Nintendo. Las primeras dos entregas fueron de lo mejor en el Gamecube, mientras que Pikmin 3 es un contendiente fuerte de la mejor presentación en Nintendo Wii U. Pikmin 4 continúa con todo esto en muchas formas, desde los detalles en la tierra, plantas y rocas, hasta las texturas de las diversas criaturas que habitan el planeta. El juego luce bien tanto en modo sobremesa o portátil, agregándole a esto una banda sonora relajante y como resultado tienes una experiencia audiovisual muy placentera. En cuestiones de rendimiento, el juego corre muy bien, pero algo que sí noté fueron un par de bugs que si bien son inofensivos, pueden ser molestos en ciertas situaciones. El bug más común con el que nos topamos era la interacción de algunos objetos con el agua, en donde no paraba de parpadear. Existe Pop-In, pero solamente lo noté un par de veces durante nuestra experiencia. La calificación es de 9.5 Pikmin 4 es una gran cantidad de mejoras en rejugabilidad, que incluye un nuevo sistema de progresión, más variedad en los niveles y retos. Todo esto ayuda a elevar la experiencia de Andorri al máximo. Dentro de este título, tus habilidades de organización, administración y efectividad serán probadas al máximo. La cuarta entrega demuestra por qué se merece una oportunidad la franquicia. Si tienes un Nintendo Switch, es un juego que debes agregar a tu colección. Gracias por ver el video.